Bueno, está con nosotros el doctor Gabriel Lombi, durológico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a vos, doña, por la invitación. Vamos a seguir consultando sobre enfermedades de transmisión sexual. En esta oportunidad, la gonorrea, doctor. Empecemos por lo básico, como siempre hacemos. ¿Qué es? Bueno, sí, podemos hacer todo un micro diario cada sábado con enfermedades de transmisión sexual. Alba, Nina. Podemos hablar un poquito de la gonorrea, decirte lo básico. Es una enfermedad, como ya lo dijimos, de transmisión sexual, provocada por una bacteria. La Neisseria gonorrea, así se llama la bacteria, y es la que produce esta enfermedad. Esta enfermedad se contagia a través de una relación sexual con una persona infectada con este tipo de patologías. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Sí, sí, afecta tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres generalmente tienen muy escasos síntomas. Habitualmente los síntomas en la mujer pasan de ser percibidos. Y por ende, digamos, es un elemento también que predispone al contagio si no se usa prevención o profilaxis, como siempre. Porque a veces el hecho de ser asintomática no alerta sobre la presencia de síntomas que puedan llevar a diagnosticarla rápidamente. Entonces, en el caso de la mujer, si es prácticamente asintomática y no se trata, ¿en qué deriva esto? En la mujer puede tenerse complicaciones importantes. Si bien es asintomática, la presencia del germen puede afectar a órganos sexuales externos e internos y provocar una condición patológica o clínica patológica, que es la enfermedad inflamatoria pelviana y que es una patología que suele tener a veces consecuencias severas, como la infertilidad en la mujer por sinequias o por alteraciones en las trompas. Y a veces, en cuadros más graves, puede ocasionar complicaciones severas en la salud de la mujer. ¿Y en el caso del hombre, tiene síntomas? Sí, sí. En el caso del hombre, el síntoma aparece aproximadamente entre los 3 y 15 días después del contacto sexual y se manifiesta generalmente como un ardor en la uretra, como un ardor miccional y con la aparición de secreción a través de la uretra, que puede ser abundante y que es una secreción purulenta, o amarillo, amarillo-verdosa. Cuando el hombre tiene esto, generalmente consulta, ya que esto lo alerta, por supuesto. De todas maneras, lo mismo, si no se trata, deja secuelas y deja secuelas importantes, como la estenosis de uretra en el hombre, por ejemplo, este tipo de lesiones. Entonces, la uretra, que es el conducto por donde se elimina la orina, se cierra y a veces se cierra de tal forma que hasta le impide la micción. Claro. ¿Y se puede diagnosticar a través de análisis de sangre, por ejemplo? Sí, sí. El diagnóstico de esta patología es eminentemente clínico, pero para confirmar el diagnóstico se puede hacer análisis, no de sangre, sino análisis de las secreciones, análisis de la secreción uretral o análisis del flujo en caso de la mujer. Bien. ¿Y el tratamiento? ¿Cuál es, doctor? El tratamiento es simple, por eso es que esta patología debería ser, digamos, es de denuncia obligatoria. Lo que pasa es que, digamos, con lo que implica una patología de este tipo, con los pudores y con los tabúes que existen, obviamente que se denuncia muchísimo menos de lo que existe. Pero el tratamiento es simple, el tratamiento es en base a antibióticos y con antibióticos funciona perfectamente y no deja secuelas prácticamente este tipo de lesiones. Si no se tratan, bueno, por supuesto, las lesiones o las secuelas son las que te comenté y pueden ser severas en algunos casos. La enfermedad es de transmisión sexual. ¿Cuál es la prevención? Lo mismo. La prevención, te lo vuelvo a reiterar, como te lo dije en el caso del HPV, es la pareja estable en primer lugar. La pareja estable y conocida. Y en este caso, sí, las protecciones de barrera, como los preservativos, tienen muy buenas respuestas. O sea, la prevención que brinda es un altísimo porcentaje efectiva. Porque este tipo de enfermedad de transmisión sexual se contagia a través de los fluidos, a través del semen, de la saliva o de la sangre. Y por ende, este tipo de contagio hace que la protección de barrera sea eficaz. A diferencia del HPV, como te decía antes, en la cual el contagio es a través del contacto con la piel. Por ende, las zonas que no cubren el preservativo no tienen posibilidad de provocar el contagio, igual, aunque se usa. Bien, doctor. Le agradecemos muchísimo. Ha sido muy claro en sus conceptos. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Lombi, de Urológico Río Cuarto. Muchísimas gracias a vos.